Si la rica hacia el nabal Ve gigante a la boya Pan y se boya Ve gigante a la boya Pan y se boya Vamos muchachos a comerle herenes Palo, pan y palo Pero que vamos muchachos a comerle herenes Palo, pan y palo Machimina la loca, loca es Machimina la loca, loca es Machimina la loca, loca es Vamos rápido a la acción Dibujaremos un personaje Conocido como el ve gigante Proveniente del folclore puertorriqueño Primero dibujamos La forma general Del objeto Nos vamos por la línea de contorno Nos aseguramos De dibujar Las formas básicas Estos son los cuernos Tenemos otro cuerno por aquí Tenemos la forma básica Del ve gigante Y luego nos vamos a las divisiones básicas Para luego colorearlo Cerramos estos cuernos Cerramos estos cuernos aquí Que le vamos a dar color ahorita Vamos a hacer el ojo Vamos a hacer la forma De los labios Y vamos a hacer la forma De los dientes Estamos trabajando con los elementos de diseño Línea y forma Y pronto vamos a trabajar con el elemento de diseño Y vamos a hacer el otro color A este ojo Vamos a hacerle un borde También para hacerlo Más interesante Y poder ponerle un color Y aquí podemos también Tirar otra división Al ve gigante Le podemos añadir Le podemos añadir Cabello Le podemos añadir Un cuello en su traje Y unos hombros Eso va a ser el dibujo Mucho más interesante Tenemos ya el personaje Listo para darle color Como viste En la presentación El color como medio expresivo Como elemento expresivo Hay pares de colores complementarios Precisamente los vamos a utilizar Para colorear nuestro ve gigante Vamos a utilizar Rojo y verde Para la máscara Violeta y amarillo Para el vestido Y azul y naranja Para el fondo Esos son pares de colores complementarios Para la máscara Vamos a usar rojo y verde La parte superior Vamos a trabajarla Con dos tonos diferentes De rojo y de verde Es decir Voy a utilizar Tonos diferentes Del mismo color Vamos a ver Cómo los combinamos Vamos a comenzar Poniendo el color local En esta parte Nos vamos a ir De rojo Vamos a tratar De mantenernos En una misma dirección De forma pareja Después Ese color Lo podemos matizar A usted verá Cómo Próximamente Vea cómo yo voy llenando Con mucha calma Esta parte Le añadí Unas esferas Unas bolitas Para hacerlo Más interesante Porque Los vejigantes Son muy coloridos Una vez yo tenga Cubierta toda esta área Voy a irme Entonces Con este tono De verde Usted puede irse Con el que usted desee A estas esferas Fíjese Como los colores Complementarios El rojo Y el verde Empiezan a hacer Su efecto Y a verse Cada vez más brillante El dibujo Observa Cómo Yo dividí El rostro En dos áreas Y lo hago A la inversa Arriba El fondo Grande Está de rojo Y las esferas Son verdes Y en la parte inferior Lo hago De otra manera El fondo Sería verde Y las esferas Rosadas Porque son El rojo Y el rosa Más o menos Parecidos Son tonos Diferentes Del mismo color El rosa Es un color rojo Mucho más claro Mezclado con blanco Y el verde Que estoy utilizando Acá abajo Es diferente A este otro verde Así que Tengo variedad tonal Podemos apreciar Ahora claramente Como hemos utilizado Los colores complementarios Rojo Y verde Ese par de colores complementarios En el rostro En la máscara De vejigante La parte de arriba El fondo es rojo Y las esferas Son verdes Y en la parte de abajo Otro tono de verde Es el fondo Y un rosa Está dentro De las esferas Ahora vamos a ver Cómo podemos Matizar Ese color Para hacerlo Todavía más Interesante Decidí Que para matizar El rojo Y el verde Voy a utilizar Un mismo color El amarillo Y nos va a dar Una tonalidad Diferente A la que tiene Ahora mismo Van a verlo Observe cómo El amarillo Al mezclarse Con el rojo Es decir Matizarlo Va a dar un efecto Como de fuego Si lo hago En el verde Me va a dar Un verde Amarillento Bien elegante Cuando hago esto Procuro No llevarme Las esferas Observa Que mucho Ha cambiado El dibujo Vemos La parte superior Donde el rojo Color complementario Del verde Lo matizamos Con amarillo Y en la parte Inferior De la careta Del ve gigante El verde Lo matizamos Con amarillo Con esferas Rosadas Tenemos El contraste Por medio De colores Complementarios Para el ojo Para el ojo Decidí utilizar Dos tonos Distintos De verde Pero Ahora Voy a añadir Otra técnica Ya vimos Cómo se matiza Añadiendo color Ahora vamos a ver Cómo se funde El color Y para fundir El color Voy a utilizar El blanco Bien duro Bien duro Encima De algún color En este caso Me voy a ir al ojo Para darle brillo Para fundir el color Voy a utilizar Blanco Paso blanco Bien duro Bien duro Sobre el verde De esa manera Estoy creando Un brillo Bien bonito Que parece De cristal Después Que paso El blanco Puedo Regresar Con alguno De los tonos De verde Que haya Utilizado Para darle Un efecto De tridimensionalidad Si lo hago En los bordes Del ojo Se va a ver Bien espectacular Ese fundido También Lo puedo utilizar En las esferas Y mira Cómo cambia El color Se ve Más brillante Parecen De cristal Y le estoy Añadiendo Al color El blanco Para hacerlo Brillar Y para que Mi dibujo Se vea Mucho más bonito Observe Cómo Ha cambiado El color En el ojo Y en las esferas Fundiendo El color Con blanco Para los labios Utilice Tres tonos Distintos De verde El oscuro En los bordes El verde Más clarito En el medio Y el verde Mucho más brillante En el medio Estoy jugando Con el labio Aquí los oscuros Aquí el clarito Y este más clarito En el medio Después de eso Voy a fundirlo Va a ver Cuando fundo El color Con el blanco Pasando bien duro El lápiz Por encima De las áreas verdes Además de trabajar Con el color Como lo hemos estado Haciendo Estamos trabajando Con el elemento De diseño Textura Porque va a parecer Que esta área De aquí Es bien suave Así que al fundir Con blanco Le está montando También una textura De suavidad Al dibujo Que es muy interesante Si eres observador Verás Que en este Ve gigante También utilice La técnica De fundido En los dientes De la máscara Puse un azul Clarito Bien suave Y apreté Bien duro El blanco Para darle interés A los dientes Y que no fueran blancos Nada más Que tuvieran Un poquito de color Fíjese como vamos Dando detalles También fundí Las esferas rosadas De la parte de abajo De la máscara De ve gigante Continuamos Con nuestro dibujo De ve gigante Aplicando Los pares De colores complementarios Ya la máscara Tiene El par de colores Complementarios Rojo y verde Ahora voy a los cuernos Y voy a utilizar El par de colores Complementarios Violeta Y amarillo Observa Como utilice Otro par De colores Complementarios En los cuernos Y en el cuello Del ve gigante Utilice el par De colores Complementarios Violeta Y amarillo Ya hemos visto Dos pares De colores Complementarios Rojo, verde Violeta Y amarillo Nos queda El azul Y el naranja Antes Voy a matizar El cuerno Violeta Con un color Parecido Para darle interés Utilice En el cuerno Violeta Un tono Rosado Para matizarlo Y Para fundirlo Utilice El blanco Y me da Una superficie Lustrosa Y con mucho color Ya hemos utilizado Los colores Complementarios Rojo Y verde Violeta Y amarillo Y ahora vamos a utilizar El tercer par Azul Y naranja Para el fondo Utilizamos En la careta De ve gigante En la máscara Lápices De color Para el fondo Voy a utilizar Tiza pastel Recuerde que siempre Debemos Velar Por la limpieza Del dibujo Recuerde Cuando utiliza El tiza pastel Que va a pintar Con el filo Del tiza pastel De esta manera En una misma dirección Suave Igual con el naranja Cuando usted vaya a cambiar De azul a naranja Se tiene que lavar la mano Porque si no Va a ensuciar el trabajo Hemos dibujado A nuestro ve gigante Utilizando Lápiz de grafito Y lápiz de color Y tiza pastel Hemos dibujado Un medio mixto Y hemos utilizado Los pares De colores complementarios Rojo y verde Violeta y amarillo Y azul y naranja Cuando vayas a dibujar Tu ve gigante Puedes colorearlo Con los colores Que tú quieras Es decir Con la combinación Que tú quieras No necesariamente Tiene que ser rojo y verde Puede ser la máscara Violeta y amarilla Puede ser azul y naranja Tú vas a cambiar El color que tú quieras Puedes hacerlo igual También Recuerda utilizar Tres pares De colores complementarios Rojo y verde Violeta y amarillo Y azul y naranja Así que compañero Espero que disfrutes Tu dibujo Y quiero ver Trabajo bien bonito ¡Gracias!